Música Ok, mi mamá solamente me dijo que llevara leche y pa Sí Hasta aquí me encuentro en la bandola Ay Dios mío, mira quien está aquí Mira amiguita, por favor, voy facturando eso rápido ¡Achap! ¡Mira! Usted la vieron, usted la vieron, el me le agredió ¿Qué? Pero yo solamente saludé Conoce tus límites Vas a ver, Rabandola Ay, una ladrona, una ladrona Mira, cállate, yo no soy ninguna ladrona, eh Revísenla, a ver si es verdad que no es ladrona Eh, buenas tardes, señorita Tengo que revisar su cartel Sí, sí, que me revisa la cartela Para que usted vea que yo no soy ninguna ladrona, oh Sí ¿Quién no era yo? ¿En serio? ¿Un desodorante? Mire, yo tengo que llevarme un desodorante Me refiero, mejor robarme una televisión ¡Llevese la presa, presa! Venga, te la voy a tener que llevar presa Mira, espérate, ¿cómo te vengo ayer de que es presa, mi Ben? Que lo voy a... Voy a jugar Porque realmente yo no sé qué hace Porque yo estoy embarazada, pero yo no sé si eres Raulín ¿Qué? Dime, Miguelito, ¿qué haces aquí? Bueno, simplemente viene de ser de felicidades Porque viene un bebé a la casa ¿Qué? ¿Cómo así? Eh... ¡Ay, de verdad! ¡Ay, Dios mío, qué bueno! Voy a ser papá Eh, no Dije que viene un nuevo bebé a la casa No dije que era tuyo Espérate, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo así? Yo solamente digo lo que escuché ¡Debora! ¡Adiós! Saludo Buenas tardes, ¿usted es Débora? La mismita, mira ahí mi currículo Ok, ¿y un currículo sin folder? Lo que pasa es que yo no tenía dinero para folder, por eso que estoy aquí Ok, Débora, como no veo mucha información tuya en tu currículo, voy a llamar a una de tus referencias, ¿ok? Esta vez no hay problema ¡Aló! Saludos, ¿se encuentra la señora Miguelina? No, ya no está aquí, habla su hijo Bueno, solamente quería información de la señorita Débora ¿A Débora? Yo la conozco a ella Ajá, ¿me puedes hablar de ella? Eh, ella roba ¿Qué? Ajá Los otro días estando en el supermercado, ella servó un desodorante, casi se la lleva presa Ok, cuéntame más Yo no sé si ella le gusta a los niños, porque yo soy un niño muy bueno, ¿eh? Yo me porto muy bien, pero ella a veces me maltrata O-ok Eh, a veces se tocan mucho los senos, no sé por qué Pero ajá, en fin, ¿para qué se estaba llamando? Para decirle a mi mamá y luego la llame usted Ok, no, no, está bien, gracias Eh, ¿qué le dijeron? Es mío Tranquila, Débora, nosotros lo llamaremos El niño le dio mucha información Eh, ¿qué niño? Miguelito se llamaba Miguelito Permiso Mira Miguelito ¿Qué es lo que te pasa a ti? Tú sabes muy bien lo que me pasa Te doy yo un pedazón, por decirme en la que yo sé Que tú le dices que no me profesora, para el viaje que yo me gané Miguelito, pero ¿de qué viaje tú me estás hablando? No es que yo le dije que no Para el viaje para Nueva York, que yo me gané Y tú le dices que no ¿Qué? Tú te ganas tu viaje para Nueva York ¿Pero y cómo yo no voy a decir que no a la profesora? Si es mi anero Que te vayas hueco ¿Por qué dijiste que no a ella estuviera en Nueva York comiéndome toda la nieve? Pero que dice que habla con yo a tu profesora El día de hoy me la pasé ocupada Luego atendí a Débora Que quede un termo de agua Y me la pasé en eso ¿Qué? ¿Debora estaba aquí? Sí, sí, Debora estaba aquí Esto es la guerra ¿Aló? Oye, Rabandola Toma esto como una advertencia o como una amenaza Pero ahora cuando sales en la calle es mejor que te cuides Esto es una guerra ¿Aló? ¿Aló? Esto de los milagres Toma esto Toma esto Toma esto Toma esto Gracias.